Y el Pleno Legislativo recibió oficialmente la petición de la diputada de Arena, Marta Evelyn Batres, para que se hagan reformas de ley y se cambie la reforma en la que ANDA decide incrementos en las tarifas por el servicio de agua potable. La partida de la ley se cree una comisión y que se derogue el actual mecanismo para cambiar los pliegos tarifarios. ¿Qué es lo que le ha originado a ANDA esto? ANDA a la fecha tiene ya más de 100 millones de dólares extra, producto de este aumento injustificado en las tarifas del agua. Un aumento que nosotros nos preguntamos a dónde está el dinero. Insiste en que la gente está pagando más por un servicio que le llega de mala calidad y que no garantiza agua potable las 24 horas.